Sí, la verdad que ya llevo tres años corriendo el Camarón de todo el mundo y la verdad que en Sudamérica me he sorprendido muchísimo porque ha sido, creo que, el país con más público de los que he estado. El público es impresionante, te ayuda en todo momento, te apoya y te sientes súper acogido encima de la moto. Esto te ayuda un montón. Aquí vemos ya las primeras imágenes de carrera con Tomás Soldrati que no tuvo muy buen arranque, hizo una novena posición el primer día. Y aquí vemos a otro de los grandes de los nuestros, Cristóbal Guerrero que este año empezó la categoría Enduro 2 para volver a Enduro 1 y donde sufrió realmente en esta primera jornada dolores de hombro, recordemos que le acababan de operar y en el segundo día veremos que se ven los resultados pero bueno, esta primera jornada salió una octava plaza, un lugar muy, muy honorable teniendo en cuenta cómo corría nuestro compañero. Sí, la verdad que Cristóbal es un piloto muy luchador, hacía apenas dos meses que le habían operado de una lesión muy importante de su hombro y demostró que es un gran piloto que a pesar de la falta de entrenamiento acabar octavos es una verdadera pasada y bueno, el segundo día ya os contaremos. Y aquí vemos a Mr. Enduro Juha Salminen, siempre con su dosa, el número 19, piloto de Usbarna y que este año lo tiene muy, muy complicado para conseguir un nuevo título porque Antoine Meo está muy fuerte pero sabemos que es un hombre con una técnica increíble, con una capacidad de sufrimiento memorable y que realmente en esta prueba hizo una segunda plaza y no pudo mantener el ritmo de este otro hombre Antoine Meo, un piloto que también proviene del motocross pero que se ha adaptado formidablemente bien al enduro recordemos que también corrió con Usbarna y ahora siempre defendiendo el dorsal número 8 podría llevar el uno perfectamente ganador de su categoría del año pasado y es el rival a batir Antonio tiene creo que una marcha más, un paso por curva superior a la de los demás y se encuentra muy fuerte y creo que los rivales lo van a tener muy difícil este año para batirle porque se encuentra en un estado de forma inmejorable Aquí vemos a Israel Benjamín, Israel Vicente, son dos pilotos chilenos locales siempre a la organización le gusta mostrar a los pilotos de aquí de casa, son grandes pilotos pero evidentemente las referencias vienen un poquito más atrás Aquí vemos a David Knight este año con Honda, con un equipo privado un piloto polémico como sabemos que ha preferido montar su propio equipo para que nadie le diga cómo tiene que hacer las cosas y confiar en la mecánica fiable de Honda para intentar estar en el podio lo máximo posible Y aquí vemos al Torito de Cambrils, a Iván Cervantes que viene a por todas, a volver a la senda de las victorias y de los títulos mundiales después de 14 años en KTM, recordemos que pasó a Gas Gas y este año, después de dos años sin conseguir un título mundial ha vuelto a la marca naranja e intentará por todos los medios ese título Alex Salvini, como comentábamos, una de las grandes revelaciones en el enduro un piloto que ha subido al podio en el motocross de las naciones con Italia y que sin duda esta temporada nos dará muchas, muchas sorpresas Sí, Alex Salvini en Chile nos sorprendió a todos que ganó, se llevó la victoria en el enduro 2 en la categoría más peleada, más luchada y en la clasificación absoluta scratch también la verdad que ha entrenado muy duro este invierno y igualmente, al igual que todos los pilotos nos ha sorprendido mucho que haya dado este cambio el año pasado estaba luchando entre los 10 primeros puestos scratch y este año se ha llevado el gato al agua vemos a René que el primer día de carrera se llevó la victoria es un piloto que, como comentábamos antes ha dado a saber muchísimas alegrías un piloto, compañero también de Mario que está a un nivel altísimo que muestra su alegría siempre es un hombre más serio pero es verdad que es un piloto con un talento increíble y que junto a con toda la escuadra francesa pudieron, como siempre, volver a lo más alto también en los Isles un equipo fortísimo los franceses tenemos ese podio configurado por René, Salvini y en segunda posición Johnny Hubert Aquí tenemos a Luis Correia, piloto portugués también está corriendo el Campeonato de España este año con la beta dos tiempos y la verdad que ha sorprendido está este fin de semana en Chile haciendo un podio y la verdad que se lo merece este hombre viene del motocross y se merece su segundo año en el enduro este buen resultado Aquí vamos a Roderick Taín, piloto de Gas-Gas también con una 300 dos tiempos que es la moto que más estila en esta categoría las grandes de los dos tiempos vemos que Taín es un poco el maestro de ceremonias en el equipo Gas-Gas formado por muchísimos pilotos junior y con ganas de hacerlo bien y él les dirige un poco y les indica también cómo hay que disputar estas carreras tan complejas y tan duras Hay Garleok, un piloto estonio rapidísimo y también acostumbrado a subir al podio en el mundial y como siempre Christophe Nambotén que se llevó en esta primera carrera sí, sí, quedó en segunda posición por detrás de Joachim Lundgren que fue el piloto ganador y un piloto muy muy buen muy muy amigo de Mario y que ganó en esta categoría el primer día Sí, tuvo algunos problemillas en una especial Nambotín y se lo dejó mandeja a Joachim que estaba siempre luchando cerca de su rival y bueno, fue una gran sorpresa para Usaber para el equipo llevarse la victoria en esta primera carrera También habitual de la mecánica de dos tiempos como comentábamos y recordemos que hemos comentado hemos visto antes a Ay Garleok que fue tercero en la categoría aquí nos comenta Joachim el sueco que por fin ha conseguido el sueño de volver al podio que desde 2009 no conseguió una victoria bueno, nos muestra su alegría y por supuesto para Usaber ahí le vemos lo más alto apuntando a Nambotín y Leók Y aquí os traemos algunas de las noticias más relevantes del PADOC ¿Qué sucedió con Serco, Mario? Serco no tuvo un buen inicio de fin de semana aquí en Chile tuvo un problema con el transporte de la moto que venía desde Francia en avión y la pararon en la aduana y les llegó el viernes por la noche que es precisamente cuando nosotros disputábamos el Supertest la prueba prólogo a la carrera y bueno, él no la pudo realizar y la organización decidió en vez de descalificarle y no salir el sábado directamente le metió un minuto de penalización extra y pudo participar con lo cual no le salió tan mal la jugada Y aquí vemos a alguno de los pilotos locales que lo pasaba verdaderamente mal en una de las zonas más complicadas del recorrido Sí, esta era una subida muy conflictiva muy complicada y el principal problema es que se generaba mucho polvo no circulaba nada de viento por la zona y cuando pasaba un piloto tú a los 20 segundos volvías a pasar y no se había quitado el polvo entonces tenías que ir un poco a ciegas por instinto y la verdad que era muy complicado Aquí vemos a Benjamín Herrera el piloto que ganó en la Copa 125 de Jóvenes un piloto precisamente de Talca Muy contento Gané los dos días así que nada muy contento y agradecer a todos los que hicieron posible esto Fui lo más tranquilo posible el circuito estaba muy duro muy fácil de cometer errores así que nada el que iba más constante era el que hacía los mejores tiempos así que creo que me funcionó mi técnica y muy contento No podía faltar un Harlem Shake de los pilotos más relevantes del PADOC Roderick Time, piloto Galgas Ahí estamos los principales pilotos yo estoy a la izquierda con una gorra azul la verdad que bueno es una experiencia diferente y nos animamos todos en cuando nos lo propusieron a participar Bueno, ya arranca la segunda jornada del primer gran premio de la temporada los pilotos van calentando a primera hora para disputar este segundo día de carrera donde la temperatura seguía subiendo Sí, el segundo día hacía un poquito menos de calor que el primero empezó el día un poquito nublado con lo cual las primeras horas lo agradecimos pero bueno, igualmente fue durísimo Uno de los tramos de enlace que hay que hacer por carretera ¿verdad Mario? Al poco de salir del PADOC teníamos que cruzar toda la ciudad de Talca estaba muy bien porque así la conocíamos un poco y bueno, había que tener un poco de cuidado con los semáforos y la circulación del tráfico porque la gente va... en estos países se guían un poco por las señas por el pitido de los coches y bueno, son un poco distintas las señales respecto aquí, de tráfico y bueno, hay que ir un poco atento para no tener ningún percance hubo de hecho algún percance con algún piloto y bueno, gracias a Dios no hubo consecuencias Camarambuar en Nicolás de Parroa ¿En qué tramo nos encontramos Mario? Esto era el Enduro Test ya estábamos llegando al final y aquí... ¡Uh! aquí ha tenido una caída importante Bueno, y continuamos con Enduro 1 la pequeña de las categorías pero no por ello menos importante Cristóbal Guerrero que estaba sufriendo ya muchísimo este segundo día de carrera con el hombro que venía tocado y más después de las 7 horas de carrera tuvo que retirarse después del cross test Cristóbal tuvo muy mala suerte el segundo día a pesar de estar luchando al máximo con el hombro tuvo un problema con el conector de la gasolina que es el mismo problema que tuve yo el sábado y le perdí a la moto gasolina y perdió más de 38 minutos en la especial Aquí vemos a Mati Séstola que perdió también el podio en el segundo día de Chile en esta subida tan conflictiva Y aquí vemos a uno de los pequeños de la categoría Ero Remes, un finlandés que fue scratchman en los isdes de su tierra y que este año corre con TM y está intentando devolver a TM esa gloria de años pasados y precisamente subía al podio y hacía tercero en el segundo día de carrera Aquí vemos a Aldrati, compañero de equipo que la verdad que nos sorprendió a todos el primer día hizo noveno en su categoría un resultado un poco mediocre y el segundo día se puso las pilas con un pequeño cambio de setting que le hizo Eric Aoyer, el mecánico y hizo segundo a cinco segundos de Meo la verdad que es impresionante el cambio que pegó de un día para otro Y de nuevo el francés el líder, el piloto a batir Antoine Meo que volvía a la victoria y se coloca como líder indiscutible de la categoría Enduro 1 Vamos a escucharle Ahí vemos a los tres y la clasificación provisional del campeonato con Meo en cabeza seguido de Salmina en a 28 puntos Matisse Istola Tomas Aldrati Remes y Jeremy Jody En Enduro 2 de nuevo David Knight intentando subir al pódium pero otra vez se le escaparía al piloto de la isla de Man uno de los grandes gigantes en todos los sentidos de esta categoría donde suelen correr con 4,5 que también vemos alguna moto de 2,5 dos tiempos Sí, cada vez se ven menos motos de dos tiempos había alguna de algún piloto local pero casi todos los pilotos punteros van o con 3,50 o con 4,50 y bueno David está siendo muy regular este año ha hecho bueno en Chile hizo dos quintos puestos y bueno creo que va a un paso por lleva un poco menos de ritmo que los pilotos que están en cabeza que son Cervantes, René, Auber y Salvini Vamos a Cervantes que por fin este segundo día subía al podio hacia una segunda y magnífica plaza el piloto de Cambril se recupera el ritmo y quitando los errores convirtió el primer día volvía a ponerse justo a los pies de este otro hombre que vemos en pantalla Alex Salvini con onda es un piloto que lleva una moto heredada casi del mismísimo Micaola es a 4,5 siempre con el número 9 este piloto italiano como decíamos viene del motocross pero que se ha adaptado fantásticamente bien al enduro y sobre todo a este terreno seco que no es nada fácil que nos cuenta se entiende perfectamente dice que es su primera victoria en el enduro es un día fabuloso y fantástico para él que ha hecho muy pocos errores solamente uno que por fin ha podido subir al podio y batiendo a rivales tan difíciles como Renet o Cervantes David Knight grandísimo ese piloto de H&M Honda Zanardo que por cierto ya es líder por delante de Renet a Hubert y cuarta posición para Iván Cervantes la posibilidad de volver al campeonato del mundo que vuelva a sus manos ya un piloto español todavía es posible enduro 3 volvemos a esa subida imposible con Leoc ese número 85 para el piloto estonio que lo pasaba muy mal nos contaba Mario antes que si se te paraba la moto o tenías algún error era muy difícil recuperar ahí aquí le vemos que no es capaz de subir porque es una ladera con mucha inclinación y le vemos que no es capaz ahora le van a ayudar yo supongo porque si no no va a poder subir el problema es que el piloto que viene detrás de él se encuentra la nube de polvo y no tiene no tiene posibilidad de ver la subida y se quedaría también atrancado entonces este era un problema que les pasaba a muchos pilotos pues segundo en el segundo día recordemos que la primera jornada se llevó la victoria resultado fantástico para el sueco que realmente lo pasaría mal con estas altas temperaturas chilenas a 10 recordemos que es verano aquí todavía hacía un frío pelón y hubiera estado muy cómodo pero ha venido muy bien al sueco entrenar en Málaga donde el terreno es muy muy similar a este si Joaquín tiene una casa Málaga se ha instalado allí porque en Suecia hace ahora mismo menos 35 grados y no es fácil entrenar se ha venido para acá para coger un poquito de feeling con el terreno y con la climatología nos cuenta Christophe Nambotin el vencedor de este segundo día le ha sorprendido mucho Joaquín que ha ido muy muy bien por fin él ha podido volver a subir a lo más alto de en podio también fantástico podio para Rodrik Tain que devolvía a Gas Gas también ese lugar que le corresponde la marca española empatados a puntos vemos ahí a los dos líderes en Junior aquí mejor que nadie nos puede hablar Mario Román cuéntanos que vamos viendo Mario aquí vemos a Martin Larson aquí vemos a Matthew Phillips piloto australiano que la verdad que empezó el año de la mejor manera logrando varios podiums y es un piloto al que hay que tener muy en cuenta un piloto espectacular que viene del motocross y sobre todo en esta prueba que era el cross test era impresionante verle aquí vemos a Redondi que ahora mismo va primero en la clasificación general y la verdad que ha empezado el año muy bien con mucha regularidad y también está muy fuerte habrá que tenerlo en cuenta Mario y de ti ¿qué podemos esperar este año? este año las cosas están muy bien porque bueno en Chile tuve el problema del primer día mecánico pero el segundo día lo solventé de la mejor manera logrando el segundo puesto y esto por el podio así que bueno hay que luchar luchar con todos los rivales y intentar estar lo más adelante posible en todas las carreras ya que somos 5 o 6 pilotos que vamos a luchar por la victoria cada día y bueno va a ser complicado pero estoy preparado para luchar claro que sí Mario te deseamos toda la suerte del mundo desde Enduro Pro desde Garage Televisión y toda la afición que te está escuchando mucha suerte y nos vemos en la siguiente que nos vemos en la siguiente